¡Eres el hombre más despreciable del mundo! Esto podría ganar, eh... Si la pierdo porque tú no filmes, te costará mucho más. Me dijiste que te avisara, Bobby. ¿Y lo ha hecho? Un millón de barriles esta vez. Si de verdad tu hermano hace lo que nosotros pensamos, vale más que cuelgues ahora mismo y le pares los pies como sea. Si JR vende petróleo a alguno de los países prohibidos y no le detenemos antes de que el gobierno se dé cuenta, será el fin de la EWIN.